Silicio Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, la mayoría no está disponible para las plantas. Igualmente casi ningún fertilizante tiene silicio. Así es. Sin embargo, el silicio cumple un papel importante en varias partes de la planta, además de tener un efecto fortalecedor. ¿Y cómo puedo asegurarme de que mi cultivo tiene el silicio necesario? Muy fácil. El Becud Silic Boost de Atami es un suplemento que contiene una forma de silicio que las plantas pueden asimilar. Becud Silic Boost se puede aplicar durante todo el periodo de crecimiento y tiene muchos beneficios para la planta. Primero, Silic Boost regula la asimilación de nutrientes, asegurándose de que son absorbidos por las raíces en las proporciones correctas. Además, permite que las plantas usen de forma más eficiente elementos tales como el fósforo. Aparte de ser un regulador de los nutrientes, el silicio hace más resistente a la planta. Las moléculas de silicio se depositan en la epidermis del tallo y las hojas, asegurando una mayor protección contra los factores bióticos y abióticos de estrés. Vale, Ángela. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro. El estrés abiótico es causado por factores como el calor, la sequía o la salinidad. El estrés biótico puede deberse a hongos, moho o áfidos. También he notado que al usar Silic Boost, los tallos de mi planta se hacen más fuertes y anchos. Esto evita roturas provocadas por el viento o cuando los frutos son muy pesados. Ah, sí. Ese es otro de los beneficios del silicio. Increíble, ¿no?